Saludos, te habla Jason Ramos y te invito para que seas parte de nuestra familia aquí en EstudioMovilTV.com No te pierdas, todos los domingos, uno ahora, con María Patricia Iberosca, descubra tu color de la suerte, los martes, elévate con Coach Manuel Ortiz Distintas maneras de cómo enfrentar el día a día de una forma positiva como solo Coach Manuel te lleva a hacerlo Los lunes, este tu amigo, te espero en Estudio Legal para mantenerte informado del tema de actualidad Y la nueva programación te encantará, mantente en sintonía, espéralo pronto, espéralo nuevo, espéralo diferente, solo aquí en EstudioMovilTV.com ¡Gracias!